Good night. Sorry. Se me salió por accidente, niños, así que ando de suerte otra vez. Miren que, ay, no, detesto que me saque porque la clase me queda otra vez en dos y los minutos que quedan, o sea, los tenemos que volver a reponer y tras que los voy a sacar tarde ahora se me extiende más la sesión. Vayan, miren, fíjense que me acaban de informar. Dejemos el ejercicio que les dije. Necesito que vayamos todos a su correo, por favor. Todos, todos vayamos a su correo. Y ahí le mandaron a usted, ¿verdad? Si usted ya lo vio, le mandaron una encuesta, ¿verdad? Ahí tiene usted su encuesta, ¿sí? Ya les cayó al correo. Me notifican cuando ya lo tengan. Ustedes revisan y ahí me dicen si ya les cayó. Estuvo que haber caído un correo con una encuesta. Busque, si no lo encuentra en los que están en los de entrada, búsquelo en lo deseado, búsquelo en la caja, porque puede ser que a lo mejor estén en otro lado. Entonces, búsquelo por favor. Y me notifican cuando ya lo hayan encontrado. También les mandaron un video, porque esa encuesta ustedes la tienen que desarrollar. ¿Quién la encontró ya? Únicamente aparece el enlace de la reunión. Vaya, no, no, no. Tiene que ser en el correo de ustedes. Sí, en el correo. Como ahí también mandan el link de la reunión. Entonces, ese es el último correo que tengo. En el WhatsApp acaban de enviar algo que va a un link de un mensaje. Entonces, váyanse a WhatsApp. Tal vez lo encuentren en su WhatsApp. Ahí está el video, ¿verdad? El video ya se los voy a poner yo, porque tienen que llenarla ahorita conmigo, me dicen. Entonces, necesito que ustedes estén ya en la, perdón, en la, dentro de, ¿verdad? De la reunión, gracias. Ahí lo están poniendo. Si alguien tiene dificultad para entrar, me notifica, ¿verdad? Porque todavía creo que están intentando ingresar. Ahí les están enviando el mensaje. Acá de la clase también está. Ahí está ya el enlace para que ustedes se vayan. En ese momento, le voy a compartir cómo usted lo va a ir haciendo para que lo hagamos juntos. Espero que ya estén ustedes por ahí. Chicos, estamos ya en la encuesta. Hola, holi, holi. No le escucho, Deysita. Sé que está hablando, pero no le escucho. Deysi dijo algo. No. Sí, ahorita ya estoy dentro de la encuesta. De la encuesta, vaya. Entonces, como ya estamos dentro de la encuesta, pongamos atención al siguiente link. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual sea en el correo electrónico. Vas a recibir a tu correo los datos correspondientes. Vamos a seleccionar y vamos a seleccionar el correo electrónico. Ok, ¿entendimos hasta ahí lo que vamos a hacer? Hola, hola. Vaya, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Vaya, vamos a ver qué vamos a hacer en el siguiente paso. Recuerde que es la orden que le enviaron a usted cuando usted inició el curso, es lo que usted va a poner ahí. Estamos. Alguien ha escrito, pero no me cargan los mensajes de momento. Ok, muy bien, continuamos entonces. Espéreme, no sé qué dicen los mensajes. A ver. Nadie tiene dudas, ¿vamos bien? Sí, muy bien, vamos con lo siguiente. En inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Tal cual sea en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido. Como inglés es colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual sea en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. ¿Quién ya ubicó su nombre? ¿Su nombre? Ya. Ya, vaya muy bien, seguimos. Vamos a colocar el número de contacto que ustedes han proporcionado a inglés corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número seis, vamos a desplazar la flechita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio. ¿Quién ya va por esa parte? Perdón, Bella. Bella. No, yo ya lo terminé. Ya lo terminó. Vaya, aquí hay más no terminado. Aquí le voy a ir dejando el video, ¿verdad? Para que usted lo vaya viendo y vayamos terminando la encuesta. Cuando termine el video, si hay alguna pregunta, usted lo hace. Volvemos a ver el video si hay alguna duda, ¿ok? En el punto número ocho, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social. Y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo, Riga Internacional. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocarlo. En el punto número once, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número catorce, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a sí enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Muy bien, ¿duda? Teacher, no me fijé y no sé si la fecha de finalización del curso sería la fecha de ahora o la de lunes, como usted dice. La de lunes, sí, porque el lunes todavía nos queda una clasecita. Que ahí sería, o sea, sería el día 28. Ahí ubicamos el día 28. Teacher, y una consulta. Yo tengo dudas sobre la fecha de inicio del curso. No estoy muy segura si fue el 24 en esta calle. 24, mi niña bella. Ok, justo, gracias. Vaya, me avisan si hay alguna otra dudita, si le damos replay al video, ¿verdad? El nombre del curso, teacher. El nombre del curso, vamos a ver. Esto está en lo primero, ¿verdad? Creo que fue en lo primerito. En la orden de inicio, me dice usted. Cada uno es set. Vamos a ver. El nombre completo. A ver. La pregunta 10 es, ¿qué dice el nombre del curso? La 10, vamos a irnos hasta la 10, la 6. Nombre del curso, acá, 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 ya lo vi. En nombre del curso, sería el inglés principiante módulo 1, dice teacher, ahí le mensaje. Ahí le aparece, ¿quiere ver? Sí. Inglés principiante. Excelente, gracias Waldemar, gracias Lilian. No olvide enviar la captura, por favor. Solo tengo Waldemar y Lilian. Tienen que ser todos, todos los que estamos acá ahorita. Porque sí me interesa que llenen. Esa, esa encuesta la tiene que llenar. Sí o sí tiene que llenar esa encuesta. Solo tengo. Acaba de enviar alguien más, aparte de Lilian, pero no sé. Quiero ver. 79.57, no tiene nombre. En WhatsApp. Si me indica quién lo ha enviado, captura de pantalla aquí en clase, por favor. Bella ya lo mandó. Jessica también, póngale nombre, por favor, si lo envía. Porque hay uno sin nombre. Hay uno sin nombre, que no sé ni quién lo envió. No le pusieron el nombre. Tiene que, póngale el nombre, por favor, a la captura. Póngale nombre a la captura. Nombre completo. Nombre completo a la captura. Jessica. Jetsi. Ay, Jetsi. Excelente, Jetsi. Me la está poniendo sin nombre. Que ese es orden, corazón bello. Muy bien. Vamos a ver a qué estoy viendo. Me falta. Jetsi. Excelente. Ay, la teacher que molesta va a decir. Muy bien, ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? Abby. Abby, Abby, Abby. Excelente. Y miren, arriba les estoy viendo el nombre. No porque ustedes le pongan a la imagen. Pónganle el nombre a la imagen para saber quién lo manda. Ok. Ajá. Yo lo tengo uno. Buenas noches. Soy Cintia. Hola, Cintia. Dígame. Mire, y el número. Uy, Cintia. Proveedor. ¿Qué lo encontramos? A ver, Cintia, me vuelve a repetir porque se le cortó. No, mi niña, no la entendí. Cintia. El número completo de la orden de inicio. Ahorita, mi niña, ya se lo voy. Anote. Sería. Está en el grupo de WhatsApp también. Veintinueve setenta y cinco, cero. Sí. Guión ochenta cuarenta y ocho. Guión cero uno veinte. Pleca veinte veintitrés. Gracias, Cintia. Ok. Bienvenida, honey. Ana Daisy, excelente. Bianca Marroquín. Sí. Abby, me imagino que es Abby Lene, ¿verdad? Abby Lene o Daly. ¿O Daly? Sí, Cintia, sí. Ok. Vaya, gracias, hija. Ya no me le puso el nombre. Ay, que me estoy durmiendo. No, por cierto, ya regresé. Tuve bastantes compromisos estos días. O Daly, ¿y usted por qué se pierde así? No, teacher, lo que pasa es que he tenido muchos eventos en la empresa, entonces no he podido estar en clase. Vaya, mi niña, está bien. Está bien, pero mire, cuando tenga, el lunes sí no me falte hoy. Así, así. No, 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 le prometo que no me falte. No me falte, princesa, porque sí, es bien importante la... Sí, yo sé. Vamos a ver, ¿quién más? Luis, Luis Ventura ya envió. Me falta... Marcelo, ¿qué le pasó, Marcelo? ¿Por qué no me lo enviaron? Ay, si es que Marcelo me dijo que iba a andar en no sé dónde. Allá en otro país creo que me dijo. Marcelo, si nos está escuchando, me envía la encuesta. Cuando tenga el tiempito, pero me la hace. Porque sí. Yulisa, no me lo ha enviado. Solo Luis Ventura, Ana, Daisy, Bianca. Avilene o Dalis. Ok, me falta Cintia, me falta Marcelo, me falta Yulisa, me falta Josué. Cristina. Quiero ver... Angélica, ¿qué pasó, Angélica? Ah, no, ya me lo envió Angélica. Ay, ya lo envié, teacher. Ay, ya lo envió, ya lo envió, ya vi, ya vi que ya lo envió. Es que lo he enviado sin nombre, entonces lo eliminé. Ajá, es que vi que lo borró. Vaya, entonces los que me faltan, ¿quién está en? Levánteme así, póngale la manita así. Allí en sus reacciones, en emojis, ahí del Zoom, por favor. Para saber quiénes ya... Me faltan, perdón. Solo los que me faltan. Levánteme así, póngame la manita. Vaya, Cintia, solo Cintia. Pero me falta Cintia, me falta, este... Cristina. ¿Cristina? ¿Nos está viendo, Cristina? Está por ahí, Cristinita, está de turno. Yo sé que está de oyente, mi niña, pero... Sí, ahorita estoy en ese, estoy llenándolo. Vaya, entonces cuando lo llene, me envía la... No puedo poner el nombre del capacitado. No se puede en mi nombre. Pero no... Vanessa Carranza. Solo así. Sí, Vanessa Carranza, sí. Bueno, gracias. Vaya, you're welcome. Le vamos a bajar un punto a los que no se puede en mi nombre. Todo el curso. Tich. No me acuerdo, creo que no llené esa parte. No me acuerdo a verle... Eso le iba a decir yo también. A mí no me pareció esa parte. No sé si es que no la vio o qué. Dios mío, qué barbaridad. No se puede en el nombre del fácil. Ay, qué pecado. No, teacher, esa pregunta creo que no estaba. Si no del proveedor del servicio, que es la empresa, creo que es. Ay, ay, eso. Sí, yo también ya me estaba creando cargo de conciencia a usted. Porque así me puedo su nombre. Ay, así es. Yo creo que es mi única alumna que se puede... Ay, no, qué terrible. Buena estudiante, porque se graban los nombres de los teachers. De los maestros. Tienes que no, se olviden de mí para siempre. Ya no me vuelven ni a ver. Muy mala que estoy. Ajá, ok, Cintia. Ah, pues donde dice el proveedor. No se vaya a equivocar, Cristina, por favor. Ahí sí sería inglés corporativo. Buenas, gracias. Bueno, you're welcome. Vamos a ver. ¿Quién más? Nadie más. Bye. Bueno, como nadie más, voy a... En estos momentos... Vamos a ver. Voy a pasarle esa, que es lo más importante. Me está cargando. Y los que no han mandado, por favor, encuestas. Sí. Me urge, me urge, me urge, me urge eso. ¿Ok? Sí, alguien me le puede escribir a Marcelo. Ustedes que lo conocen. Yulisa también. No sé qué pasó, Yuli. 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 Yulisa, Yuli. Hello, teacher. Ya en un momento se lo envío. Es que no tengo el grupo de WhatsApp. Pero aquí está en el chat de la clase, corazón. Aquí está. Bueno, bueno, bueno. Vaya, sí, métase en los mensajes de la clase. Y ahí está. Porque está ahí también lo... Bueno. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, entonces, vamos a... Sí, no dejen de mandarme esa encuesta, por favor. Yuli, no se le va a olvidar la captura, corazón. Y si me le pueden escribir a Marcelo, o le pueden dar una sopladita. Marcelo, la teacher dijo que llenáramos la encuesta. Sería magnífico. Muy bien, voy a pasar lista a corazones. Ana Daisy. Present. Bella Lisset. Present. Bianca Nathalie. Present. Boris Gerardo Noh, Carlos Chofanina. Cristina Beatriz. Present. Jessica Raquel. Present. Josué Daniel. Josué Levy. Present. Josué y su captura. Ya le envió el teacher. Ya le envió. No le he visto. Ya voy a ver. Ya voy a explicar. Yulisa Esperanza. Yulisa. Present teacher. Lilian Esperanza. Present teacher. Luis Edgardo. Present. Marcelo Vladimir, sequestraduyente. Odaleza Vilene. Present. Roxana Noh. Cintia Carolina. Present teacher. Susana Margarita. Susana. Valeria Estefanía Cerna. Waldemar Alexander Montoya. Present. Jetsi María. Present. Y Edith Angélica Martínez. Present. Bueno. Ya estamos aquí completito. ¿Verdad? Así que no se me ha olvidado. El ejercicio que los tengo haciendo. ¿Verdad? Este no se me ha olvidado. Ay teacher. Usted que mala persona creí que ya se le había olvidado. No. No se me ha olvidado. I finished it. Ah pues con usted empiezo. Muy bien. Excelente Angélica. Es su turno. Ok. I work at supermarket. She comes. I work. I work. I work. I work at the supermarket. The supermarket. Verdad. Sorry. Yo dije. I work at the supermarket. At. She comes. He is gay. He is. He is very talkative. She is my best friend. Ok. I live in San Julián City. Ok. She doesn't speak Spanish. She doesn't work at the hospital. He doesn't wake up early. We don't play basketball. They don't eat pizza. Excellent Angélica. Muy bien. Good job. Excellent. Vamos con Lilian. Yo creo que sí tengo bien la idea. Ok. Ok. Muy bien. Es que. I'm active. I'm running. Ok. I watch TV. Ok. I drink a coffee every morning. ¿Verdad? She lives in Santa Deca. Ok. She reads the new paper every morning. Y con negative. And go. We are not friends. She is not a nurse. She is not a doctor. We are not assigned fingers. And she don't drink coffee. Ok. Excelente. Lilian. Well done. Good. Están bien redactadas. Están bien. Ok. Excellent. Muy bien. Excelente. Vamos con Let's see Odalis. Odalis las que tengan. No se preocupe. Si se siente ahí un poquito fuera de línea. Yo la entiendo. Sé que no ha estado. Bueno. No. Chichere es más. Iba a preguntar que si que era lo que estaban haciendo. Porque cuando yo entré justamente todos estaban trabajando y. Empecé a escribir pero nadie contestó. Bueno. Ya solo estamos repasando las affirmative statements. Como podemos decir. ¿Verdad? I work. I take a shower. ¿Verdad? I brush my teeth. O I get up early. O I get up late. Ok. Y las negative como por ejemplo. I don't. I don't like chocolates. No me gustan los chocolates. Y ya vamos empleando el don't. En primera persona. Luego podríamos decir. He doesn't. He doesn't take a shower. No se baña. ¿Verdad? Ok. Entonces esas son las que estamos viendo. Con los affirmative y los también negative statements. Recordemos que es muy fácil. Muy, muy fácil. Porque esto solo se trata de estas que. Bueno. Por acá les voy a poner una. Para que tengamos acá la idea. ¿Verdad? No las que había querido poner. Porque por ejemplo aquí dice. Miren. Look at me saying it's shown in each sentence. In circle in a variety correct sentence. Ok. Y aquí decíamos. Son las que usamos con el verbo to be. Las que decimos negativo. Las que decimos que no son. Las que sí. Esas son las. Igual en presente. En presente. ¿Verdad? Podemos utilizar don't. Ok. Go ahead. Vamos con Jessica. What about you, Jessica? Ok. I am Jessica. You are a teacher. He is a famous. She is a singer. They are my friends. It is my pet. We are a very nice people. I am not Anna. You are not a doctor. He is not actor. She is not a nurse. They are not drivers. It is not my pet. And we are not worried. Thank you. Excellent. Muy well done. Excelente. Porque las hice con el verbo to be. Cuando estamos en el presente. Utilizando el presente. Sabemos que lo hacemos con auxiliar don't. Y tercera persona doesn't. Excelente. Well done. Yo dije cuando me dijo. I am a Jessica. Yo dije. Es una Jessica. Dije yo. Muy bien. Excelente. Well done Jessica. Bueno. Es una Jessica. Dije yo. Ah bueno. Vamos a ver. Vamos con Josué. Uy uy uy. Josué. Sí Josué. Y luego Daisy. Josué. No se está escondiendo Josué por favor. Mire Josué se fue. Mire Josué se fue a dormir. Solo hizo la encuesta y se fue a dormir Josué. Vamos con Daisy. Daisy. What about you Daisy? Daisy. 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 Este sería la cinco afirmación. Y cinco negativo. Ajá. Eh. She is pleasant. Que es como agradable. Uh-huh. She is ill. She is woman. No. She is yet. She is adult. El negativo. Este sería. Eh. She is. Sería como she is a doctor. No sé. Ajá. She is a doctor. Excellent. What else? Y ahí ajá ya va como contactado, ¿verdad? Uh-huh. No. Negativo es cuando decimos. She is not. Oh. Isn't. I'm not. Aren. Ajá. Ya lo, ya lo reposamos. Eh. She is not about it. Ok. Yo aren. Alú. Ok. Y yo lo desacendo. Solamente. Muy bien. Excelente. Vamos con. Bianca. What about you, Bianca? A ver. Tengo. I am a dancer. You are a lawyer. She is a baker. She is a doctor. And she is a nurse. They are engineer. And you are a student. Okay. Y por los negativos, tengo. He is not sad. And the rabbit is no fast. He is no baker. He is not a chef. He is not a chef. Uh-huh. Yes. Solamente. Va, muy bien. Marcelo. Llegó a Marcelo. Muy bien. Gracias. Good night, teacher. Good night. Good night. Well, aquí. Excellent. Aquí. Se perdió la encuesta. Ya le voy a explicar. Va, muy bien. Perfecto. Cristina. Gracias, Bianca, por su participación. Cristina, go ahead, please. Cristi, Cristi, are you ready? No. Okay. Waldemar, what about you? Go ahead, please, with your examples. Waldemar. Good night. Good night. He's a doctor. He's not a lawyer. I go to the gym. I don't like pizza. I like to eat a hamburger. He's a carpenter. He's not a chef. He's an artist. He's not a singer. Just that. Just that. Excellent. Thank you, Waldemar. And what about... Yulisa. Y luego Cynthia. Y luego Luis Descartes. He is my best friend. Joshua is my brother. You are a good student. You are a doctor. I am not a teacher. We are at home. She isn't my sister. The teacher is not angry. The dog is not in the park. Okay, excellent. I like this. And the teacher is not angry. Okay. Thank you, Yuli. And what about... Cynthia. Cynthia? Yes, Cynthia. Cynthia, Cynthia. No, Cynthia. Luis Desgardo, what about you? Okay, I am a student. You are my brother. She is secretary. We are good people. Y de ahí las pasé negativo. I am not a student. You are not my brother. She is not a secretary. They are not good people. Okay, excellent. Thank you. Let's see. Vamos a ver... Y tengo... Cynthia, Bella. Bella, are you ready? Yes. Okay, Bella, go ahead. I like the coffee. You are a teacher. She is a nurse. He is a doctor. They are a lawyer. We are... She is not a nurse. He is not a doctor. They are not a lawyer. We are not friends. They are not like chocolate. Okay. I am not like tomato. No, I don't like tomato. I am not. No me gusta el tomate. I don't like. No, I am. Sino que I don't like. I don't... I don't like tomato. No me gusta el tomate. Yes, Bella. Okay. Just that, Bella? Okay, thank you. Okay. Bueno, let's practice with another exercise right now. So, for example, this one. And this one, this is a short conversation. But we already practiced this one in the previous class. Ya la habíamos practicado. But a little bit about this one. So, you say that jobs in English. O sea, ocupaciones. Like jobs. For example, policemen, athletes, engineer, doctor, teacher, dancer, busman, architect, chef, nurse, refresh, astronaut, writer, baker, and so on. Okay, but we have here another exercise. And just I want to know if you remember which is the first one, for example. Help me to solve this one. Ayúdeme a resolver este ejercicio. Please. I am. I am. Excelente. Just give me one second. Okay. Give me one second. No sé qué hice por acá. Okay. I am. Excellent. Number two. You are. What? Which one? You are. Are. Okay, excelente. Ah, Marcelo. Antes que se me olvide. Marcelo, por favor. En el grupo de WhatsApp hay una encuesta. Ahí está el enlace. Ya había puesto el video, ¿verdad? Anteriormente. Pero necesito que se vaya al grupo de WhatsApp y usted ve unas capturas de pantallas con los nombres de sus compañeros. No sé si usted lo puede. Por favor, vaya y véalo para que yo poderle explicar. Sí. ¿Me tienen un poquito de paciencia los demás? Ya voy con ustedes. Seguimos con el ejercicio. Okay. Entonces, vamos. Ya vio, ¿verdad? Las capturas que hay. Entonces, usted suba, 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 suba hasta donde han puesto, ¿verdad? Donde dice datos del curso y luego le da leer más y hasta abajo donde dice enlace para tomar la encuesta. ¿Ya lo vio, Marcelo? No, pues no encuentro en el grupo. No, pero ya lo vio. Está llenando la encuesta. Vaya, entre por favor. Sí. Necesito que entre. Y usted va a llenar esa encuesta. Trate de llenarla. Y si tiene duda, en lo primero que va a poner es un código que está abajo. ¿Ya vio que dice 29750-8048-0120? Sí. Vale. Eso lo va a poner en lo primerito, en la primera pregunta. Y si tiene alguna duda, me pregunta. ¿Ok? Pero de momento es lo que vamos a estar acá haciendo. Y luego le toma, cuando ya haya terminado la encuesta, que la haya llenado, le toma una captura, le pone a la imagen su nombre completo y le envía al grupo antes que termine la clase. ¿Ok? Ok. Muy bien. Bueno, chicos, continuemos. Number three. Number three. Is. O. Ok. Number four. Is. She. Number five. A. Okay. Number six. R. Hagamos la negativa. Are not. Are not. Are not. Are not. O tenemos. Are not. Are not. Are not. Are not. Number seven. Is. Hagamos la negativa. Is. Is not. No. Is not. Very good. Say. Okay. Number eight. Number eight. Is. 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 Number nine. Is. ¿Cuál será? ¿Quién dijo IT? ¿Alguien dijo IT? Yo dije, por un momento estaba pensando en otra cosa Ya le voy a bajar un punto ¿Quién dijo IT? Muy bien, excelente Más bromas Ok, we Muy bien, ahora usted se va a encargar de leerlas, ¿verdad? Pero yo le voy a decir qué número Así que voy a ir a la más corta, a la más larga No vamos a ir en orden Ok, así que yo estoy diciendo quién va a leer, ¿verdad? Chéver, perdón Sí, Lili En la oración nueve No sé si yo estoy viendo mal Pero qué significa el inicio de la oración, perdón U2 is my favorite band O sea, el U2 es el nombre Ok, ok, listo, gracias U2, ok Así se llama Ok Muy bien, vamos a ver Vamos a empezar con Daisy Lea la número 8 Lilian, lea la número 9 Como en esa Me pregunto Y U2 is my favorite band Excelente Vamos a ver Odalis Número 10 We are rock music fans Ok, excelente Jessica Número 6 They aren't soccer players Ok, thank you Angélica Número 3 Número 3 She is a handsome actor Handsome, excelente Marcelo Read No, Marcelo está llenando la encuesta, ¿verdad? Sí, Marcelo Creo que está llenando la respuesta La encuesta Ya no me contestó Bianca Read Number 7 He Is not a very good singer Ok, excelente Eh Cristina Read Number Eight Number Number 8 Cristina No Creo que está My favorite actress Hey, hey, hey Number 8 She is my favorite actress Ok, excellent Thank you Jetsi Ready Jetsi Jetsi, Jetsi ¿Qué se me hizo Jetsi? A ver qué se me hizo Cintia ¿Qué se me hizo Jetsi? Are you there, Cintia? Ay, Cintia se me fue de hace un montón Eh, aquí estoy Solo que Eh, estoy algo perdida, ¿no? Vaya, solo va a ir leyendo Solo va a leer Solo va a leer La La Sentence que yo le diga ¿Sí, Jetsi? Vaya, está bien Vaya Read Number Number 5 5 5, yes 5 We are Britney Spears Fans Excellent We are Yes No No Ok, excellent Pues no somos fans Ok, let's see Let's see, let's see Let's see Number 4 Read number 7 He is not A very good singer A very good singer Excellent Thank you Muy bien ¿Qué hemos practicado Con este ejercicio? ¿Qué hemos practicado Con este ejercicio? ¿Qué hemos practicado? Better to be Better to be In affirmative In negative Statements Excellent Better to be In affirmative In affirmative Statements Vamos a desarrollar Tenemos tiempo Uy, sí Hasta para regalarlo Vamos a escuchar Una conversación Y de esa conversación Usted sabe Que hacemos un quiz ¿Verdad? Con todo eso No es que yo quiera Lograr Ay, la teacher No va a poner más trabajo O ay, teacher No, sino que lo que necesito Es que usted adapte También su oído Vamos a ver He's charging For a while We are going to play We refer to We're going to play And Ay, a beautiful pet Está aprendiendo inglés Está aprendiendo inglés También anoche Observaba que el niño De Angélica Se había setado A la par de ella Yo veía que el niño Se metió a la par de ella Y decía Ay, qué hermoso Está aprendiendo inglés Con nosotros también Ok Ok, Cintia Ay, Cintia Y no me dice Cintia usted Cintia, me envía Por favor la encuesta Creo que no la tengo ¿Verdad, Cintia? Sé que me está escuchando Sé que me escucha Cintia Con atención Sí, teacher Ya se la envié Cintia Quiero ver, Cintia Quiero ver Me quedaron pendientes Tengo Cristina Josué Josué ¿A dónde me la envió? Josué No lo encuentro Ah, sí Ya la envió Quiero ver Cintia Cintia ¿Dónde estás? ¿No encuentro a Cintia? Cintia ¿En qué parte? Cintia No la encuentro Ay, perdón Cintia Que no me le pone Nombre Cora ¿Cómo la voy a encontrar? Ah, arriba está La teacher La chocita Ya lo vi Gracias, hija Vaya, muy bien Vamos a Let's listen To the conversation And then we are going to ask We are going to discuss The verb ¿Ok? Así que atentos Please Beginner English Lesson 1 Be verbs Listen to four conversations Using be verbs Students can take the listening quiz At the link below Now, let's begin the lesson Conversation 1 I like your family photos Who is this? That is my dad He is a doctor Wow He is very tall Yes, he is Is this your mom? Yes She is a doctor too Wow Smart family Conversation 2 Who are these people? That is my husband In this picture He is at work Oh Is he a fireman? Yes, he is And this is my daughter Wow She is so cute Yes, she is cute Conversation 3 Who are the people In this picture? That is my older brother And younger sister Oh What do they do? My sister is a pilot My brother is a farmer Wow They have cool jobs Yeah, they do Conversation 4 And who are these people? Those are my grandparents Oh Do they live in town? No They live in the country They have a farm How nice Yeah I go there often Thanks Be We are going to replay In the second time Just in the second time And try to pay attention Try to listen Because then we are going to discuss About every single conversation Verbs Listen to four conversations Using be verbs Now Let's begin the lesson Conversation 1 I like your family photos Who is this? That is my dad He is a doctor Wow He is very tall Yes, he is Is this your mom? Yes She is a doctor too Wow Smart family Conversation 2 Who are these people? That is my husband In this picture He is at work Oh Is he a fireman? Yes, he is And this is my daughter Wow She is so cute Yes, she is cute Conversation 3 Who are the people In this picture? That is my older brother And younger sister Oh What do they do? My sister is a pilot My brother is a farmer Wow They have cool jobs Yeah They do Conversation 4 And who are these people? Those are my grandparents Oh Do they live in town? No They live in the country They have a farm How nice Yeah I go there often Four conversations Using be verbs It is in conversation 1 Students can take the listening Now Let's begin the lesson Conversation 1 Yes That is my dad He is a doctor Wow He is very tall Yes He is Is this your mom? Yes Ok ¿De qué habla La de first conversation? Le dice que le gusta su familia Y que ella le contesta Que su papá es doctor Y su papá es un doctor Ajá ¿Y qué más dice de su papá? Su papá ¿Qué más dijo de su papá? Muy alto Él es doctor No sé Siente mal O dijo que es doctor Toll ¿Verdad? ¿Qué significa toll? What does it mean tol? Alto Bien Excelente Vamos a ver In conversation 2 ¿Le escuchamos? ¿O quiere discutir ya? Sí ¿De qué trata? Se quedan calladitos Ok We are going to listen Who are these people? That is my husband In this picture He is And this is my daughter Wow She is so cute Yes She is cute ¿De qué dice? Me pregunta ¿Quiénes son las personas Que están ahí? Le dice de que es su esposo Y que es ¿Cómo se dice? En inglés En inglés ¿Cómo se dice? Fireman ¿Ah? Fireman 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 Ok Fireman Ok Excel Ajá Y le dice que Ella es su hija Y le dice que Es muy tierna Ajá ¿Y qué es su hija? ¿Qué es su hija? Ajá ¿Qué es su hija? ¿Qué decía sobre su hija? ¿Qué decía sobre su hija? Ajá Ok Vamos en la The three conversation Conversation Three Who are the people In this picture? That is my older brother And younger sister Oh What do they do? My sister My sister Is a pilot My brother Is a farmer Wow They have cool Conversation Four Conversation Four They have cool Jobs Conversation Three Who are the people In this picture? That is my older brother And younger sister Pregunta ¿Qué pregunta ahí? ¿Qué pregunta? Ahí en esa que le dice En esa pregunta Que le hace primero What is the question? ¿Quiénes son las personas En esa foto? Who Pero en inglés Who Who is the people Who are the person In the picture? Who are the person In the picture? Ok Excelente Lila We're done Ok Vamos a Let's continue Listen Sister Oh What do they do? My sister What do you do? What do you do? They have cool jobs Yeah They do Ok ¿Qué decían las tres entonces? Le pregunto Si quiénes son las personas En la foto Y ella le contesta Que es su hermano mayor Y su hermana Y luego de eso Como que le comenta Que se dedica cada uno Pero yo no logro entender Ok Excelente Vamos Let's in the First conversation It is the last one And then we are going To take the quiz Conversation 4 And who are these people? Those are my grandparents Oh Do they live in town? No They live in the country They have a farm How nice Yeah Yeah I go there often Thanks for listening Click the link below To take the quiz And download the free Work The free worksheet And book For this lesson Students and teachers Can get hundreds Of more free listening Ok Conversation 4 Conversation 3 Conversation 4 Oh What do they do? My sister Is a pilot My brother Is a farm They do Conversation 4 And who are these people? Those are my grandparents Do they live in town? No They live They live in a town? In the country They have a farm How nice Yeah I go there often ¿A dónde va ella A menudo Dice ¿A dónde va ella A menudo? I go Often ¿Verdad? Muy bien Vamos a ver Si me tira Él Aquí Yo tengo una duda ¿Verdad? Tengo una duda Ok En En las dos conversaciones Mencionan una palabra Que dicen Como fama O no sé Si o fein No sé Si ese se pronuncia Fam No, no es fama Fam 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 Ajá Sería con Ok Thank you Vamos a tomar el quiz Chicos No es fama Es fam Ok Vamos a tomar el quiz Y Ok Vamos acá En el script Para tomarle Su En la cuatro Ok Jay I'm in a farm Farm Es una farm Donde hay Muños Muchos roosters Han Ajá Angélica Granja 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 ¿Quién tiene una farm Aquí? Ah Bien Ah Yo tengo pollos Ya no los aguanto Niños Ok Muy bien Vamos Tengo pollos Por los niños No porque yo no tuviera pollos A mí no me gustan los pollos Comérmelos Sí Pero tener pollos Vamos a ver Let's see Vamos a nuestro quiz Vamos a ver Quiz 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 Ok Number one Number one Who is a doctor The mom And dad Or just the mom Ay Sorry The mom And dad Thank you Number two Fireman Number two Her husband Fireman 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 Fire de juego Fireman Ok Fireman Number three Who is a pilot A sister Fireman Fireman Number four Where are the grandparents Grandparents Where are the grandparents In a town Or in a countryside In A countryside Ok Let's gonna check Excellent Ay pero porque lo escuchamos como chove Este es por otro No Muy bien Ay no me quiero poner la fónica Vamos a ver Let's see Voy a poner un game Para que ustedes piensen Miren fíjense que los ejercicios de gramática realmente Me gustan Porque Fíjense que Permítanme Yo había Ha visto uno Pero voy a dejar de compartir Para poderlo presentar Bueno Más que todo Se lo voy a hacer en game No Vamos a ver No quiere cargar Ay no Vamos a ver si carga otra página Ahí está Me está cargando Ahí está Lo que siempre hacemos Pero Aquí usted me va a ayudar Está cargando Here we go Está cargando ¿Ya le aparece? ¿Ya le aparece? Oli, oli Ya escuchó Léame por favor No la voy a leer yo Ahora léalo usted Léalo usted ¿Cuál será? Léame la por favor Nadie me la lee Ah, ok Pensemos que En lectura silenciosa Cada uno Ok My brother Knows How My brother Knows How to fly An aeroplane He is a pilot Ya pueden Miren Les han servido Las clases Ok Ok ¿Quién más me lo lee esa? ¿Quién quiere? ¿Otra? ¿Quién más? A Jessica Pobre Jessica Ola ya participa Sí Yo solo soy Del comité de bienvenidas Sí Ella Ella es mi asistente Realmente Ok I like My Cousin But He Is Always Always Late Usted dice I'm always late ¿Quién es el que siempre llega tarde? Yo de verdad No Yo no llego tarde Pero miren a veces cuesta Entonces No Yo nunca soy la tardista A mí no me gusta eso Niños Mejor prefiero Sarantina Ok Vamos a ver There Ah, ya vimos eso There There are many people In my English Flash A ver, Bianca ¿Por qué dice usted que es There are Y no there is? ¿Será porque estamos hablando de Muchas personas? En plural Ajá Estamos hablando en plural There are Pero many ¿Qué es el many? Muchos ¿Qué es el many? ¿Qué es el many? ¿Qué es el many? ¿Qué es el many? Excelente, Bianca Well done, Bianca Mira, quién la mira How old are you? Mira, esta sí la leí yo Ayúdeme I am I am Nunca voy a decir I have Siempre es I am Cuando le digan a no sé Ok, tell me about yourself Ah, ok My name is Bonita Pérez I am 24 I am 24 ¿Qué? 24 years old Ok Y así ver Ok Ok So what about this man? Is Pero Is Is What time Pero léame toda la pregunta Léame toda la pregunta I will be on time What time What time is No No No, la entendí Léame otra vez Léame otra vez Más bonito así Que se le escuche más We on time Ajá What time Is It No Ok Are we on time? Miren, con la pronunciación Tengan cuidado Para que se escuche como pregunta Are we on time? Are we on time? What time What time It No What time It Now What time It Now Teacher, ya le mandé la encuesta Ya voy a chequear Ok, ajá Continuemos Otro voluntario que me lea esa ¿A dónde la mandó Marcelo? Al grupo de WhatsApp Tiene que enviarla Donde le envían el enlace Donde le dije que viera el enlace Ahí tiene que mandar la captura No la tengo Póngale Marcelo ahí Marcelo Juanito Pérez Pérez Muy bien, a ver ¿Cuál será? Es un teacher ¿Por qué? Porque es Isen Dice que es aburrido ¿Por qué dice que es aburrido? Porque es inolativa Esa película No fue Divertida Divertida No fue divertida Infact No sé qué quiere decir Pero dice que fue aburrida Ok, ajá Busquemos Infact, por favor ¿Qué será infact? Como de hecho Sí De hecho Vaya Pero ¿Por qué también Dicen ustedes que es Isen? Porque es singular Y es negativo Porque es singular Y es negativo Ajá Muy bien Excelente Pero estamos Is talking about what? De la movie En la película It's talking about the movie And you know the movie An object is a thing ¿Verdad? O sea, no un objeto Sino que It representa como una cosa ¿Ya? And it's Ok Isen Nice What about this Are you 24 Years old? No I No I'm not Ok Excellent ¿Cuál será esa? ¿Cuál será esa? ¿Cuál será esa? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? No 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 ¿Por qué no podemos Ponerle Is Si no dijera Él es Y estamos contestando A una pregunta Ajá Excelente Bianca Bianca Good There ¿Cuál será esa? R R ¿Cuál será? R R Ok Ok There are many books On the shelf Ok ¿Quién me lee este ejemplo? Ah Ajá She isn't late For the online class Isn't late Excellent For Online La teacher The teacher isn't late Ay No Siempre está tarde Siempre llega tarde Ella no es Isn't Ella The teacher is late Muy bien Mire Niño No es que sea Yo lo que pasa Es que yo no Cooperan y colaboran Con ustedes No sé qué pasa Creo que la hora No le gusta Muy bien Vamos a ver Por acá Hay uno también Que me gustó Bastante Para que ustedes Piense Y ¿Qué le digo? Espero que me cargue No pues Ni modo Vamos a ver Ah Ese está bonito Porque Esa Es una Es un reading Y me gusta este reading Porque sé que Lo va a poner Como a pensar Here we go Just we have to wait For Hello The page Ok 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 A ver Que me ayuda A leer Hola La primera opción ¿Quién me la dice? I am Ok I am a student I am a student Ok I am My Espérenme Se me está grabando ¿Cuál será? My 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 No les escucho My 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 With my family Excellent Another one My father John My brother Luke And my mother Jesse ¿Cuál será? I am not Going to school This day Because It's Objet COVID-19 Ok Siguiente Gracias Gracias Marcelo Gracias Marcelo Gracias Marcelo Ya vi que ya nos la La encuesta Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más dice? Sí It is Is It is It is It is It is Is My 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 from From is From From My from My My From Luego tenemos They are teachers 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 Are very funny And kind My brothers My brothers My brothers They Uy, me comí they are They Que no logro ver Las options No las logro ver Es que Arlo ha puesto Después de teacher y va antes Permíteme Que no logro ver, tengo una ventana Sí, aquí está They are the teachers The teachers Teachers, ok, are teachers Luego que They are They are Very fun Kind My brother is a student Just like me Luego ¿Qué ponemos? He is dangerous Luego, ¿qué ponemos? Bad, he is Bad, he ¿Pero por qué vamos a poner is Porque está diciendo que él no es Muy pequeño O sea Ajá, pero ¿qué me indica que voy a poner is En contexto? ¿Qué me indica que voy a poner is Porque ya está his Porque ya no hay opción Porque tenemos bad Entonces sabemos que es una contradiction O sea, cuando decimos Sí está bueno Pero Ah, está bueno Pero ese pero Es algo negativo O sea Vamos a decir algo que no Pero le faltó esto ¿Sí? Incluso In context Even in Spanish So Do you know what I mean? ¿Me entiendes? Yes, because En contexto Tenemos que leer y decir Ah, ok Yes, I have a bad So there's contradictions Entonces ponemos Isn't Isn't, right? But he isn't Shard than me ¿Luego qué ponemos? ¿Luego qué ponemos? He is He's pretty Very Responsible Ok Entonces Excelente Ahora necesito Que me vaya leyendo Línea por línea Yo voy a indicar Quien lo lee Ok Lilian Lea la primera Hasta donde está El número 12 Ok Hey I am I am a student I'm 12 12 Ajá I'm 12 Ok Thank you I'm 12 Continue Let's see Odalis Your soul Hasta donde dice In ¿Hasta donde dice qué? In Your soul And light in Flat in Flat in In a flat in Ok Thank you Jessica Rude la tercera Ay, dicher La más larga me puso Entonces es brother ¿Y termino hasta donde? Hasta donde dice Ah, brother Ok, ok London With my family My father John My brother Ok, thank you Vamos con Marcelo Marcelo Lea hasta donde dice To Look Look My brother My mother Jessie I am not Going To Ok, gracias Bianca Lea donde dice School Hasta donde dice It is School this day Because I was the COVID-19 Ok, thank you Vamos con Josué Josué ¿Está por ahí? Josué No Vamos con Waldemar Waldemar Lea donde dice Boring 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 What is necessary My parents Are from Brazil They are Teachers Ok, thank you Vamos Continuamos Con Yulisa Continúa Yulisa Teachers And they Are teachers They are Very funny And kids My brother Is a student Who's like me Yes, like me Ok, thank you Vamos Y me lee Léame Bella No ha pasado Bella A ver Que se me hizo Bella No sabe Okay Jetsi Continúa Jetsi Jetsi No Ya no Jetsi Uy Que se me hizo Jetsi Luis Edgardo Ayúdeme Luis Edgardo He is He is He is Dangerous Old But he Isn't Shure Than Me Ok Excellent Vamos A ver Me lee Me lee Me lee Lilian Se me Solo La silla También Angélica No me había leído Angélica Lea donde dice He is Hasta donde Está Uy Ya no hay Más puntos Acá Perdón Ok Is very Responsable 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 And Intelligent Ok Excellent Me lee Ya vamos a terminar Ya terminamos Ya no tengo Nadie más Quien poner Perdón Vaya Lilian Entonces termínese Lilian Ya no se detenga Para que vayamos a terminar Perdón Perdón ¿A dónde se quedaron? Aquí está Intelligent Luego usted lee De My Brother Donde dice Sue Ok My brother And I have Perdón My brother And I have Their third classes In the morning And in the afternoon With our homework I hope We get back To school Son Son Excellent Thank you Muy bien Excelente Gracias chicos Y gracias Por participar En cada una De mis clases Por estar pendientes Gracias de verdad No es que me esté despidiendo Niños porque nos falta el lunes Entonces el lunes Claro Ya les había comentado Con lo de las notas Con lo de la plataforma Con lo de la asistencia Fíjense que esta sí es evaluada Igual la de lunes O sea Como son los días Que ya estamos como Ya para terminar Digamos ¿Verdad? Entonces Sí van a ser evaluadas Así que Gracias chicos Por haberse unido A mi clase Have a beautiful night Take care Have a beautiful weekend Try to rest And God bless you See you on Monday Don't forget to join us To my class Ojo Espérense Espérense Algo que se me olvida Ay antes que se me vayan Eh ¿Quién no mandó la entrevista? Perdón La entrevista La encuesta Ay Dios mío La encuesta La encuesta La encuesta La encuesta Alguien que no me la haya mandado Que me haya dicho No teacher No se la mande Nadie Todos los que estamos aquí Bye Muy bien Gracias chicos Y si alguien no la tiene O no la ha mandado Por favor Pásensela a su compañero Para que la puedan enviar Ok Bye bye Take care Have a beautiful night God bless you Bye 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 Good night Happy weekend Thank you Bye 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 Chao Bye bye Gracias. 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 Gracias.